¡Hola queridos amigos! Estamos para Mundo Delfort, el programa del canal de YouTube del Taller Literario y Cultural Delfort Santo Soto. Mi nombre es Ricardo Díaz Montarte, quien firma es Patricia Azuña, coordinadora de actividades del Taller Literario y Cultural. Hoy acá estamos en el Gran Pol Cultural de Tapiales, ya con el espíritu del Tapiales Arte, vamos a compartir el poesía barrio. Recuerden que son 30.000, hubo responsables civiles y fue genocidio. 30.000 veces literatura. Nos vemos luego. ¡Chao, chao! ¿De dónde son los chicos? Del grupo poético Algo de la Vida. Estamos del colegio secundario a la noche, de la Vida Day, y estamos haciendo un proyecto de literatura sobre la coesía, y nos interesó el venir acá y poder expresar lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, yo me llamo Milagros Paz y voy a leer un poema que hice yo, con todo lo que he trabajado. Se llama Lo que quedó de tu amor. Desde que te fuiste, me dejaste vacía. Me rompiste el corazón con cada palabra. Quisiera que sintieras que el amor que me daba no era suficiente. El amor que yo sentía por vos era puro y sincero. Te recuerdo en cada frase y canción en amor. Mi corazón te pide a gritos que no vuelvas. Que me dejes sola y tranquila en esta triste realidad. No vale la pena seguir triste por tu amor. El amor no es simple, y vos solo me prometías ilusiones. He estado tomándome mi tiempo para abrir mis ojos y darme cuenta de quién eres. Puede ser duro, muy duro, no sé. Pero quiero olvidarme de vos y volver a sentirme vivo. No quiero llorar más. No más lluvia en mis ojos. Ahora solo quiero respirar. Ahora solo quiero volver a soñar. No me voy a dejar caer. Aunque el camino sea largo, no voy a fallar. Solo te quiero decir que olvidarte va a costar. Bueno, otro que fue... Que hicimos en una clase... Bueno, se llama Música, Amor y Soledad. Para hacer una canción se necesita amor y una sola luna. Una sola luna, amor y sueños. La música es suficiente si la soledad es poca. Bueno, yo hice un poema que se llama Único Creador. Y dice... En un sueño me hallaste y mi vida cambiaste. Triste pasado oscuro y repugnante, con tu amor limpiaste. Más nuevas criaturas creaste. Mi corazón de piedra abrandaste. Asombroso tu esplendor, mas yo no soy merecedora de tan fiel amor. Gracias me has dado y en mi victoria me has dejado. Afirmaste mis caminos, abriste mis candados. Mi vida a ti te he entregado. De poema hablada sobre Dios en mi vida. Y después tengo uno que se llama Victoria, que fue mi hermana. Dice... Te deseo que tengas suficiente sol para mantener tu espíritu brillante. Te deseo suficiente lluvia para que aprecies aún más el sol. Te deseo suficiente felicidad para que tu alma esté viva. Te deseo suficiente dolor para que las pequeñas alegrías de la vida parezcan más grandes. Te deseo que tengas suficientes ganancias que satisfacen tus necesidades. Te deseo suficientes pérdidas para que aprecies todo lo que posees. Te deseo suficientes bienvenidas para que logres soportar las despedidas. Te deseo lo justo y necesario para que aprendas, aprecies, ames y crezcas en esta vida. Bueno, buenas tardes, llamo Sebastián. Perdón, se me atrope un poco, es la primera vez que leo en público. Este poema lo hizo la compañera Mili. Me quedaba en el crédito porque es un lindo poema lo que escribió y me da la oportunidad de interpretarlo. Me da la oportunidad de interpretarlo. Escuchando una canción en la habitación que con repetición habla de traición. En la ventana asomo sobre un codo apoyado. Por la ventana mirando, el viento que con fuerza entra, me empuja hacia afuera. Como una rama me tambalea, en el oído me susurra. Y más que la canción, llamo una emoción. De algún lado trae palabras y sonidos. Sonidos mezclados y pisados, niños, adultos, perros e incluso un psiquiatra. Me dicen que de donde estoy, a nada, solución de hoy. Me invitan a salir y participar. Porque encerrado no es donde yo voy a estar. Doy fin a la música y hago caso a los sonidos que me llaman saltando por la ventana. Muchas gracias, chicos. Bueno, la segunda mesa está compuesta por Nora Coria y Erika Delgado. Te fuiste tan rápido que no me di cuenta. Esperaba nuestro encuentro y no nos pudimos ver. Te fuiste y mi corazón se destrozó. No me di cuenta. No sabía que te iba. Me duele el alma no tenerte conmigo. La tristeza llenó mi vida. El dolor invadió mi ser. No te volveré a ver. Te fuiste y me dejaste vacía el alma. Ya no te voy a volver a ver. Dejaste en mí todo tu amor. Señor, quiero abrazarte otra vez. Decirte que te amo. Me queda tu recuerdo. Lo alegre que eras. Tu broma, tu risa. Y ese último beso que fue la despedida. Te fuiste, pero siempre vas a estar en mi corazón. Te amo, papá. Te llamo. La poesía. La poesía de Goviersi, una visible cigal, consisticia. Decibe y veraci. Si en una silla siempre hay silbato. Una sidra en el sillón singular. El otro que voy a leer es una sola vocal. La casa más arrata. Salta a la pala. A la balanza. Para cantar naranja, la lámpara danza. A la panza para la flaca dama. El otro poema se llama Sonrisa. Vení hacia mí por la sonrisa. Árboles, piedras, montes, bailan. Quietos dentro de mí. En un auto aterriado del círculo vicioso. Abren la puerta y demandan flores. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.